¡Nos acaban de dar nuestras bebidas! ¡Hola chicos! Y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. El día de hoy vamos camino a un festival coreano que se llama... Debug. Se llama Debug. Sí, nos invitaron aquí en Tampico y organizaron un festival de comida coreana. Y vamos a ir a comer mucho. ¡Sí! ¿Qué te vas a comer, tupo ? Tupo, realmente tupo, voy a comer! ¿Qué? ¿Hanato? ¡Nos no... ¿Hanato? ¿Hanato se le va a comer? ¿Puedo? ¡Séntecas para nosotros! ¡Eso es lo que se le iba a llegar! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, claro. Sí, oye, queremos invitarla a jugar, a que la intentes. ¿Game de nuevo? Sí. A ver. Como siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Espera, disfrutes y guste. Sí, pues la verdad es que con mucho cariño, mucho gusto. ¡Muchas gracias! ¡Hayato nos puede jugar, él sí debajo! Sí, claro que sí. ¡Esto es! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esto es cierto! ¡Esto es cierto! ¡Está descompuesto! ¡Esto es para la próxima! ¡No me, Hayato! ¡Hayato! 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 ¡Es un buen amigo! ¡Es un buen amigo! ¡Oh, wow! ¡Es un buen amigo! ¡Es un buen amigo! ¡Es un buen amigo! ¡No, no! ¡Tania es muy bonito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Es tan hermosa! ¡Por ejemplo, le trae a cada uno de ustedes! ¡Wow! ¡Están abiertas, ¿viste? ¡Wow! ¡Voy a abrir una! ¡Sí, sí, sí! ¡Hana! ¡Opeza el pie! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Es tan bien padre! ¡Igo Hayato! ¡Oh! ¡Tania! ¡Tania hizo! ¡Sí, sí! ¡Ah, es tan lindo! ¡Muchas gracias! ¡Anuncio! Nos tienen muy consentidos en este evento. Ya nos están haciendo ahorita un llaverito así de muchos colores. y miren la tienda se llama Mania en Facebook y en Instagram mira que bonito Tania y Hayato mi chif y el C01 está súper bonito, me encanta todo el diseño vean chicos, estos muñequitos tan bonitos para que la sigan en redes sociales, ella los hace, vean que padre les queda Tania está en la junta de junta honestamente muchas gracias por el recibimiento tan bonito que me han dado en Tampico yo me siento muy querida por ustedes y es mutuo chicos yo a ustedes los quiero también mucho de verdad gracias por siempre apoyarme, por ver los videos en los dos canales por consentirnos y por querernos porque se siente el cariño cuando los veo en persona muchas gracias tenemos a dos invitados muy especiales el día de hoy que están dispuestos a responder sus preguntas aquí en vivo así que esta es mi cara especial Tania Tania gracias y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias a ti! ¡Qué traje de riem! ¡Picante al canal! ¡Gracias a ti! ¡Suscríbete al canal! Una, una navi Oooo Es un poco de cheese tarts Y luego, un chocolate Y el último punto es Neutralmente ¡No es un minuto! ¡Pink manicure! ¡Tienes mucho! Y un sticker ¡Wow, es bonito! Y también, un estilo de韓国 Es una hermosa de diseño ¡Ah, muy lindo! ¡Ah, otra t-shirt! ¡Tá-tán! ¡Esto es mi casa! ¡Oh, es muy bonito! ¡Es una t-shirt! ¡Ah, ok, ok! ¡Muy bien, gracias! Y luego... ¡Milkis! ¡Pues parece que es un maestro! ¡Esto es un maestro! ¡Ok! ¡BTS! ¡BTS! ¡Ah, en la mañana! ¡RM conmigo! ¡Hajime! ¡Es mi favorito! ¡Piochi! 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 ¡Ah, mira! ¡Está! ¡Dos ticos más! ¡Seiluron Monza! ¡Serena, Rini, Rey, y también están estas que dicen ¡Have fun! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hand cream! ¡Hand cream! ¡Me encanta hand cream! ¡Gracias! ¡Piochi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola chicos! ¡Es un gusto que nos hayan podido acompañar a la primera Expo de Baa que organizamos! ¡Esperamos que lo hayan disfrutado al igual que nosotros! ¡Este es un obsequio de Pa O Si Que Icho! ¡Disfrútenlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¿VT es photocard? ¡Oh! ¡Oh! Y más photocards! ¡Wow! ¡VT es! Y también este collar! ¡Vean qué padre! ¿Quién o Yang? ¿White? Muchas gracias chicos por todos los regalos Por consentirnos tanto Por pedirnos fotos Por ver nuestros videos Por querernos Nosotros también los queremos mucho Sí Sí, en serio Y qué bonito que en México y aquí en Tampico Se organiza este tipo de eventos Organizados por los mismos fans Wow de verdad Muy bien Estamos muy contentos Sí Me gustaría ser muy importante Nosotros que es muy importante ¿Sabes? Pues nosotros somos de los que somos 한국 ¿Cómo se puede ser más importante? Es muy importante Si, nos gusta mucho ¿Qué quieres hacer? ¿No puedes elegir? No deberíamos elegir nada. Porque hay un país, la cultura, la música, la música, la música, la música, la música, la cultura, la cultura. No deberíamos elegir nada. Pero por supuesto, desde hace unos años que vivimos aquí, y las cosas que no podemos ver cómo es difícil de ver el problema. Y las cosas que nosotros no podemos ver. Es decir, los países que no podemos ver. Claro, los países que no podemos ver. ¿Qué te gusta? Sí ¿Qué te gusta? Sí ¡No! No no existe apenas una persona que nos muera ¡No! En realidad a nosotros nos muera A no solo a 한국 Me gusta mucho. Pero hoy en día, me gusta mucho. Pero hoy en día, me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Entonces, ¿verdad? 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 Yo me gusta mucho. ¿verdad? Me gusta, Me gusta, es un poder. Es un poder. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Loco porque me gusta mucho. Me gusta. es una gran falta. —¿no? Y es donde estoy en el país ¡Increícipes! Sí Y el día de hoy, muchos de ustedes los bailan, son de voz? ¡Erarabe! ¡Erarabe! ¡Sí! ¡Erarabe! 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 ¡¿Y que no viste? En 2 años? ¡Erarabe! ¡Has 20 años no viste! ¡Erarabe! En general, por lo menos no nos venden a la universidad. Realmente, no nos venden a la universidad. No, 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 no. No hay nada que nos venden a la universidad. Nosotros nos venden a la universidad. Creo que siempre hay algo. No hay nada. Creo que es el mes de un viaje en la universidad. Esas cosas como sí. Cuando vivimos en el mundo en Japón, nos hemos estado trabajando en un país de tres veces con un país. Muchas veces con un país con un país. Pero es muy muy bien. Pero es muy bien. No quiero ir a un país con un país muy pesado. Es muy pesado. Por eso es muy bien. Pero después de la pandemia, no he ni asustado por 2 años. Es muy importante. Nosotros somos muy importantes. sí, un chinchapiroje esperemos que les haya gustado el video del día de hoy sé que fue un vlog bastante sencillo comparado con los que normalmente hacemos pero es que la verdad nos agarró el chisma y en el festival nos divertimos mucho así que por favor no olviden regalarnos un me gusta y compartirlo con sus amigos y nos vemos en el siguiente video, bye adiós Hayato ya está por comerse sus frijoles y Prim está antojada con los frijoles fermentados del natto wow, esto es súper difícil de conseguir en México entonces está fascinado y muy feliz de que va a poder comer sus frijolitos natto wow wow guacala está rico Prim quiere probar puedo comer puedo comer natto papá se ve rico me das no no Gracias por ver el video